Música 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 ¡Vamos! ¡Eh! ¡eh! ¡Ahí el pro! ¡Sí! ¡No se hizo bailar! ¡Hola Miquel! ¡Y en las chavales! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Falta él! ¡Eh! 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 ¡Ahí va a la zona! ¡Sí! ¡Falta! ¡Qué buena! ¡Hola! ¡Fuerza! 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 ¡Mirao! ¡Fuerza! ¡Col! ¡Aleon! ¡Fuerza! 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 ¡Cuevamos para atrás! ¡Puerto, no! ¡Cuevamos para atrás! ¡Puerto, no! ¡A la Iguazú! ¡A la Iguazú! ¡A la Iguazú! ¡Bien, patrón! ¡Tú, ahora! ¡Ey, y por qué vas a hacer! ¡Eh, eh, papá! ¡Ah! ¡Eh, no! ¡Ontún! ¡Que v castellas! ¡Bien! ¡Heb, b-b-bob, b-b-b-b, j-y! ¡Bravo, breve, b-b-b-b! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Aran! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!